En el paso que yo doy encuentro la felicidad Si yo voy cantando alegre, si yo voy cantando alegre Si, 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 yo viviré feliz, mi alegría por la eternidad Gracias a Dios, gracias a Dios Yo voy cantando alegre en los caminos de la vida y la verdad En el paso que yo doy encuentro la felicidad Si yo voy cantando alegre, si yo voy cantando alegre Si, 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 yo viviré feliz, mi alegría por la eternidad Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios Amén